If, if, if mommy ain't happy, ain't nobody happy. If, if, if mommy ain't happy, ain't nobody happy. If, if, if mommy ain't happy, ain't nobody happy. If, if, if mommy ain't happy, ain't nobody happy. Significa si mamá no está feliz, nadie está feliz. Vamos con la pronunciación. If, if, dos veces. If, if, mommy, con una A profunda, mommy, ain't. It ain't. Ain't es una contracción y es usado en conversaciones casuales y puede significar I'm not, is not, are not, has not, and have not. ¿Tú qué crees que significa en esta oración? Is not. Ain't happy. Ahora este sonido a la T cuando está entre dos consonantes no se pronuncia, ¿verdad? Arregla de las tres consonantes. Ain't happy, ain't happy. Ahora, happy se pronuncia con una A abierta. Happy. Pero en este caso lo vamos a reducir por una corta. Happy, happy, ain't happy, ain't happy. If mommy ain't happy, ain't nobody happy. De nuevo, ain't nobody. Regla de las tres consonantes, no se pronuncia la T. Ain't nobody happy. Vamos todos juntos. If mommy ain't happy, ain't nobody happy. If, 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 mommy ain't happy, ain't nobody happy. If, 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 mommy ain't happy, ain't nobody happy. Ahora, repítelo, repítelo hasta entender esos sonidos cortos, las reglas de pronunciación. Y no te olvides de guardarlo y compartirlo con tus amigos.